En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Extensión Bochil, queremos ser parte de tu futuro académico universitario. Estudia Ingeniería en Gestión Empresarial o Ingeniería en Sistemas Computacionales. No te quedes fuera, tramita tu ficha hoy en www.ittg.edu.mx o llama al 919-653-0138. Para mayores informes, acude a las instalaciones del Instituto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche o en papelería ABC frente a la cancha Juan Sabines. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Extensión Bochil.